¿Cuántos escándalos ha habido en la Ciudad de México? La lista es grande, y hablamos de esta administración, con la titular que, en lugar de gobernar, todo es justificar. No mencionemos la lamentable tragedia del colegio Rebsamen, cuando Claudia no era la jefa de gobierno, pero sí la titular de la alcaldía Tlalpan, donde perdieron la vida a niños inocentes que hoy y siempre se les extrañará. Las tragedias del metro, con terribles pérdidas humanas también, o los funcionarios que se han visto envueltos en escándalos de todo tipo, desde la responsable de la parte de organización de eventos, además del premiado Contralor, que de estar defendiendo a la gente del colegio Rebsamen, se le premió con un puesto de suma importancia en la rendición de cuentas. Hoy, el Comité Ciudadano Anticorrupción de la Ciudad de México, renunció por falta de recursos. ¿Acaso no interesaba? ¿Por qué? Además de haber perdido casi la mitad de las alcaldías capitalinas, hablando de política, falta ver qué otros temas saldrán antes de que acabe esta administración. ¿Qué cuentas le entregará a la ciudad de todo lo que prometió? ¿Y cómo le dirá al presidente los resultados? Claro, esos resultados, el mismo titular del Ejecutivo Federal ya los está percibiendo. Tanta lucha, tanto esfuerzo del presidente en la sede MX y el país para esto. Como lo dijimos, el tiempo dirá cuál de las corcholatas tiene el perfil para seguir el proyecto de nuestro mandatario. Otros candidatos tienen tareas no menos importantes. Veamos cómo, además de ser mencionados como poco éticos por sus mismos exubalternos de esconder información al presidente, sobre los temas de tratados comerciales, donde también interviene la Cancillería, dejan mucho que desear. Y siguen los enunciados que no solo migración y temas comerciales hablan por sí mismos. Hoy el reloj sigue caminando. El pueblo es el espectador y será el que decida. La gobernabilidad camina, y camina bien. La Secretaría de Gobernación hace bien su tarea. La economía va mejor. Claro, los temas avanzan y bajar la inflación y controlar el presupuesto es una prioridad. Tenemos un presidente, sólido, robusto, honesto y luchón. Ahora veamos cómo se acomoda el tema del INE en los próximos días. ¡Gracias!